El juez esperando el momento oportuno, partida, la alargada es pareja y por la parte central de la cancha viene Capaz a pelear por el primer puesto con Gabriel. Capaz adelante, Gabriel corre segunda, en el tercero anda Candy Meir, en el cuarto tan bonita, quinta Hipólita, sexta y última Bloody Mount. Domina Capaz con Tobar, el clásico Instituto Nacional de Hipódromos de la temporada oficial de 1986. Continúa la yegua Gabriel en el segundo, en el tercero Candy Meir, en el cuarto tan bonita, quinta muy bien colocada la yegua Hipólita y en el sexto y último permanece la yegua Bloody Mount. Van así en 24, dos quintos, los primeros 400 metros a la recta de enfrente, siempre con la yegua Capaz adelante, Gabriel continúa segunda, Candy Meir en el tercero, en el cuarto tan bonita, Hipólita mejora mucho por fuera en el quinto y en el sexto y último lugar sigue Bloody Mount. En 52, dos, los primeros 800 metros con la yegua Capaz adelante, insiste Gabriel para el segundo y para el tercero Candy Meir, en el cuarto tan bonita, en el quinto Hipólita y en el sexto Bloody Mount. Sigue dominando Capaz el clásico aunque Candy Meir por dentro trata de descontar ventaja e insiste la yegua Gabriel para el segundo, mejora mucho tan bonita y también la yegua Hipólita. Desde el fondo, desde el fondo Bloody Mount continúa en el último lugar, permanece Capaz con Tobar dominando el clásico en 1.16.1, los 1200 metros Capaz adelante. Entran en la recta final y Capaz domina a tan bonita que cae fuerte en los metros finales por la parte interior, Gabriel para el tercero y Hipólita para el cuarto, insiste Capaz tan bonita por dentro en los finales con Valiente contra la yegua Capaz que se defiende. Domina Capaz el clásico en 1.43.3, les gana Capaz de punta a punta con el campeón Juan Vicente Tobar, ganó Capaz. Segunda tan bonita, tercera Gabriel, cuarta Candy Meir, quinta Bloody Mount, sexta y última Hipólita.